Buenas noches BandaGamer Este va a ser un video breve En el que les quiero mostrar y explicar algo Que vale la pena En particular para... Obvio si son jugadores de Destiny 2 En especial si son relativamente nuevos en esto Este... Hay algo... Hay una actividad que se da digamos una vez cada 4 semanas Que es The Iron Banner Esto no? Que es dentro del... De jugador contra jugador en el Crucible o Crisol no? En esta actividad Es la que la maneja Lord Saladin Y en la torre Ustedes pueden encontrar Los vendedores Se acuerdan que les dan las recompensas Este es el puesto de Lord Saladin Y obviamente como les digo Esta una vez cada 4 semanas Más o menos Ustedes pueden adquirir bounties O recompensas con el Y si son un poquito tediosos Osea hay que... No les voy a mentir Hacer como 20 rondas de Iron Banner Para poder llenar los objetivos Les quiero mostrar que... ¿Por qué vale la pena? Porque jóvenes... Gamers Todas las recompensas Esas son este... Pues los regalos que les van a dar Experiencia obviamente Tokens de Iron Banner Para subir de nivel Y equipo de pináculo Absolutamente Las 4 bounties o recompensas De Iron Banner Son con pináculo Y pues ya las cobré Osea ya las terminé Como pueden ver ya terminé un montón También y quiero mostrarles esto Bueno... Ahorita voy a cobrarlas Para que vean ustedes Que me van a dar puros objetos de pináculo Los objetos de pináculo Recuerden que son aquellos Que están por encima de tu nivel Yo ahorita soy nivel 281 Y además digo... Mi rango... El progreso de rango es de... Cuarenta y cuatro mil Dentro de lo que necesito Para subir... Al siguiente... Mi... Mi nivel es este... Mil trescientos dieciocho... Con el bonus que da el artefacto de temporada O el... El seasonal... Es acá... Seasonal artifact... Me da veintitrés... Eh... Niveles de bono... De poder... Entonces sumen ustedes a los... A los... A los mil trescientos dieciocho... Pues veintitrés... Y es el nivel... Pero digamos... Mi nivel base... Es mil trescientos dieciocho... Pináculo... Para mí... Va a ser cualquier... Artículo... Equipo... Que sea... Superior... A mil trescientos dieciocho... Si... Estamos hablando... Que sería mil trescientos dieciocho... Eso por ejemplo... Es muy bajo... No me... No me... Más que para eso... ¿No? Materiales... Entonces les quiero mostrar... Lo que pasa... Cuando yo cobre las... Recompensas... No solamente me va a dar... Artículos de pináculo... Sino recuerden que está mi... Mi experiencia en cuarenta y cuatro mil... No bueno... Uno... Ok... Ya estoy repleto... Eso a lo mejor fue un error... Debí calcularlo a lo mejor... Me mandó mis objetos... Con el... Del correo... ¿Se acuerdan? Además de hecho puedo viajar... A la torre... En lo que termino de... Y así... En lo que viajo... Les termino de mostrar... Bueno... Entonces regresamos aquí... Eh... Mi nivel era de cuarenta y cuatro mil... De experiencia... ¿No? Bueno... Y pues... Cobre subió... Cuarenta mil... Prácticamente... Con dos recompensas... ¿No? Entonces bueno... Seguimos... Nada más que termine de cargar... Recuerden que... Pues es un juego directo de internet... Ahí está... Entonces mi siguiente... Recompensa de Iron Banner... Es esta... Ahí está el... El... El Engram... Pero pues obviamente... Quiere decir que estoy repleto... Y no lo puedo aceptar... Pero bueno... Todos... No se pierden... Se están yendo a... Con el... El robotito de... Ahí está... El robotito de... ¿Cómo se llama esto? Del correo... ¿No? Bueno... Subimos de cuarenta y cuatro mil... Oh... Ok... Pues ya subí de... De rango... Sí... De temporada... Era yo dos ochenta y uno... Ahora soy dos ochenta y dos... Es evidente... ¿No? La experiencia que da esto es brutal... Creo que ya estoy llegando a la torre... Digo... Es evidente que tengo que ir con Rahul... Para que algunos de estos se dengan... Dos... Ahí está, ok... Tres dieciocho... Que ese es mi nivel, eh... O sea, eso no es... No es pináculo, eh... Es nivel... Ok... Ya hice espacio... Sí, no mucho, ¿verdad? Hice como dos nada más... Pero bueno... Vamos a cobrarlos... Para que ustedes vean que sí es pináculo, ¿no? Ahí están acá... ¡Uh! ¡Nice! ¡Excelente, Lord Saladin! Ok... Creo que no necesito cobrarlos... Para que vean que absolutamente todos... No solamente están por arriba del tres dieciocho... Que sería tres diecinueve... Sino que son dos niveles adicionales de... De poder... Arma... Kinética... Ok... Van a ir al mismo slot... Evidentemente... Que es acá... Entonces, esta es mi arma de default, ¿no? Las que utilizo ahorita... Lanzagranadas... Ahora rifle automático... Y eso... Ok... Entonces... Evidentemente lo que voy a hacer es convertir... Mi... Wither Horde... De tres diecinueve... Eso obviamente se volverá... Trece veinte... Y ya el otro trece... Trece veinte... Pues se lo asignaré... A algo que use yo con mucha frecuencia... Que usualmente es la... Esta... Avetralladora... Bueno, este... Este rifle automático, ¿no? Pues también lo voy a... Desmantelar... Y... Mocos... Ya tengo ahí... Dos de esos... Obviamente este pues... Es tres diecinueve... Dieciocho... Que no significa que no me sirva... Vean... Puedo... Puedo... Eh... Desmantelarlo para infusionarlo aquí... Y va a subir de nivel mi arma... Bueno... Tres dieciocho... Igual... Este ya es tres dieciocho... Convertiré mi espada... Crown Splitter... Pero antes de hacer eso... Vamos a ver... Y porque ya volví a hacer espacio, ¿no? Que sí que puedo volver a... Cobrar... Los últimos dos... Ok... Van medio demasiadas... Del primer slot... Pero bueno... Eso quiere decir que también puedo convertir... Un arma de... De las de... Kinéticas, ¿no? De este... Del segundo slot... Tres veinte... Esta es usualmente la que más uso junto con esta... Pero pues bueno... Con esta configuración... Me conviene que sea... Knowing Hunger... La que se convierte en tres veinte... Wow... Nice... Bueno, ok... Pero bueno... Entonces... Eso es solamente una muestra, jóvenes... De que... Sí vale de verdad la pena... Eh... Hacer el grind... De... De... ¿Cómo se llama esto? Eso vamos a dejarlo para después... De Byron Banner... Como les dije... Iron Banner... Está allá arriba... Donde ven el lobito... Con... Eh... Con Lord Saladin, ¿no? Eh... Únicamente... Como les digo... Está de martes a martes... Quiere decir que este... Este... Iron... El Iron Banner de esta semana... Termina este próximo martes... Usualmente con el reseteo... Como a las doce o una de la tarde... Bueno, vamos a terminar el video... Mostrándoles... Pues cómo voy a seguir subiendo de nivel... ¿No? Brutal exponencialmente... Es la mejor manera de obtener experiencia, eh... Las recompensas... Entonces... Nivel... De... O sea... Quince mil... Y... Pues bueno... Tengo... Todo esto, jóvenes... Está para cobrar... Nada más dejen que cargue... Todo esto es para cobrar... Pues vamos a ver hasta dónde llego... Ok... Ya subí... Otra vez de rango... Wow... Estas son de gambito... Ay... Me voy a quedar a nada de subir otra vez... Y esta pues la voy a terminar después... Ya... Otro detalle... Que sin querer acaba de pasar... Así interesante... Con todo lo que acabo de cobrar... Como pueden ver... Aquí estoy... Completando mis desafíos semanales... De... Eh... Recompensas... Eso quiere decir que... Y vamos a verlo rápidamente... Con... Zavala... Puedo ir a recolectar... Un artículo, no... Un equipo, básicamente... De... Nivel uno... Eso... Eso quiere decir que no va a ser... Pináculo... Pero si va a ser del nivel que ya tengo, no... Del nivel general... Nivel general... Ojo... Entonces ya tengo... Para lograr esto hay que hacer... Ocho recompensas a la semana... Con Banshee... Ya son ocho recompensas a la semana... Con... Lord Shaxx... De hecho ya las cobré... Entonces por eso es que no lo ven... Brillando, no... Con... Gambito... También tengo acá pendiente esto... Entonces solamente por haber hecho... Ocho... O... Terminado ocho recompensas a la semana... Recuerden el receteo es cada martes... Y las recompensas algunas se renuevan diariamente... Entonces... Hago ocho... Y solo por completar esas ocho... Ya tengo... Eh... Digamos mi premio... Vamos a llamarlo así de... Obviamente ya subí dos niveles... Vamos a ver que me va a dar... Eh... ¿Cómo se llama este? Zavala... Entonces con Zavala... Como les digo debe ser mi nivel es ahorita... Tres... Este... Trece... Dieciocho, ¿no? Sí... Bueno... Entonces debe ser mínimo de ese nivel... ¿Estás listo? Ok... Creo que lo mandó otra vez al correo... Porque quiere decir que ya no me cabe... Lo más seguro... Ah, su mecha ya ha subido el nivel otra vez... Dentro del rango de la temporada... Ah, bueno... No solo está esta... Ok... Pero habrá que ver si... Ah, esa con Rahul necesito ir a... Convertir esos engrams prime... ¡Vamos a ver lo que tenemos por los demás! Tres dieciocho... Trece dieciocho, perdón... Es ese... Uh... Y me dio uno exótico... Nice... Chin lo envió también con el correo... Bueno, entonces cobremos con Banshee... Finalmente ya para terminar... Nice shooting out there... Ok, este no fue un engram... No, que me lo da directo... No, entonces... Trece dieciocho... Trece dieciocho... Trece dieciocho... Trece dieciocho... Trece dieciocho... Sí... Entonces, bueno... Vale la pena... Sí, es... Eso... Hay que estar... Así como se dice... Coloquialmente taloneando... Pero, pues sí... Es este... Interesante, ¿no? El... Es una manera rapidísima de subir de nivel... Pero bueno... Es todo... Mis estimados... Sobre todo... Gamers... Pero aquellos que juegan... Destini en particular, ¿no? Me despido... Que tengan una... Pues sí... Una buena noche de domingo... Ah, no, de sábado... Perdón, guay... Ya no sé ni en qué día estoy... Que tengan una buena noche de sábado... El resto del fin de semana... Pásenla bien... Cuídense... Y nos estamos viendo por acá... Hasta luego... ¡Suscríbete al canal... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!